Uno, profundo, muy profundo, ubícate en ese espacio, en ese lugar, siéntelo, ubícate ahí, percibe cómo es ese lugar, con quién estás, qué sucede, revisa todo eso ahí y cuéntame. ¿En qué lugar estás y qué está pasando? En el patio de la casa, en el patio de la casa. Están los primos, la familia. Están los primos, la familia. Pero siempre me siento observada, me siento observada. Revisa por qué. Para corregir cuando hacemos algo mal. ¿Y quién te está corrigiendo ahí? A veces, mamá, ubícate en la primera escena que trajo tu mente. Recuerda no analizar nada. Ya está la bisabuela. Ahí está la bisabuela. Sí. Eso. Excelente. Ahora ubícate ahí. Percibe, siente la bisabuela. Tómate tu tiempo. Y dime, platícame qué está sucediendo. Siempre le pedía refrescos fiados. Y le iba parando en agua. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te estás diciendo eso? Sí. Ajá. ¿Y cómo hacen? Ella vendía dulces. Ubícate ahí sin analizar. Lo primero que llegue y cuéntame. ¿Qué está sucediendo? Yo le compraba dulces a ella. Le estoy comprando dulces. Ajá. Pero siempre negocian porque nunca me alcanzaba. Ajá. Y ahora pregúntale a la bisabuela si está en la luz. Y la respuesta va a llegar a tu mente como si fuera un pensamiento propio. Pero no lo es. ¿Y qué te ha contestado? Ahora pon atención Ana. Y dime cuál es el mensaje que te manda. Que te dice la abuela. Que me quede. Te quiero. Ajá. eso es bonito, cierto aprovecha la oportunidad maravillosa que el universo te da aprovecha aprovecha ese tiempo de estar con la bisabuela y pregúntale qué hacer con los resentimientos esos que te han dolido tanto con el tiempo que los olvides olvídalos así te dice olvídalo que no valen la pena y tú quieres hacer eso hoy entonces este es el momento de hacerlo cuéntame cómo lo haces revisa cómo lo haces es importante perdonad ¿cómo? ¿cómo ahí viste? perdonad eso está muy bien ¿lo quieres hacer? excelente entonces así y asegúrate que el universo completo se entere que estás perdonad y dime qué cambia una vez que haces Me siento mejor Revisa si cambio algo Aparte de sentirte mejor ¿Cambio algo? Me siento ligera ¿Te das cuenta que es lo que hace la magia del perdón? Bonito, ¿cierto? Bien Y dime quién estás perdonando ahí Los que me hacían sentir observado ¿Y ellos quiénes son? Toda la familia ¿Estás poniendo a toda la familia allí? Todos ligamos juntos Pon a toda la familia allí Ponlos a todos Que no falte ninguno A veces esperan mucho de ti O de mí Y van poniendo una carga A los lados Así me sentí Ubícate justamente En el momento que llegó En el momento que trajo Tu mente Y cuéntame ¿Cuál es el que trajo? ¿Cuál es el que trajo? Mis hermanos mayores Muchísimas van a estudiar la secundaria ¿Ese es el recuerdo que ha traído Tu mente? Y mis primos me decían Tú si quieres estudiar Tú si quieres estudiar Sí En serio Pero más Como comprometida No porque no hayas querido hacerlo Sino porque Me decían y me decían Yo lo llegué a sentir Como una obligación ¿Estás ahí en ese momento? Sí Ellos me ayudaron Mis primos Mis primos ¿Los quieres traer Y darles las gracias? Sí Bien Bien Entonces Aquí Dale las gracias Desde lo más profundo De tu corazón Y dime ¿Qué dice la bisabuela? Ahora que estás haciendo eso Está contenta ¿Le quieres dar Un abrazo grande? Sí Dale un abrazo Dile todo lo que la amas Aprovecha la oportunidad Aprovecha la oportunidad Y dime ¿Qué te dice? Te quiero Te quiero Que está muy contenta Que está muy contenta Que está muy contenta Que está muy contenta Le quieres que Le quieres preguntar Ana ¿Qué hacer con el resentimiento Ese de Ramón? Sí Sí Ajá Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Que lo perdone Perdónalo Así te dice Perdónalo Que mi hermano No es malo Ajá ¿Quieres perdonar? Esa es suceso Desde lo más profundo De tu corazón Ahí Donde está tu verdadera esencia Tu verdadero amor Ana Sí Entonces hazle saber A la bisabuela Que sí Que sí lo haces De tuinka Sí 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 No es malo Y sígueme practicando ¿Qué sucede? Están mis primos Ellas me ayudaron con la tarea Me explicaron Mis tíos ¿Están ahí? Sí ¿Qué te dice la bisabuela? ¿Te dice algo más? Aparte de decir perdón ¿Qué más te dice? Están mis tíos Mi tía María Mi tía Aureliana ¿Ellos viven, Ana? No Mira qué bonita oportunidad te da el universo De ver a tus difuntos queridos ¿Te das cuenta? Ellos saben que los quiero Hácelo saber otra vez Porque es real Están ahí Están contigo No estás imaginando Es una realidad No estás imaginando Siento que ellos me cuidaban A veces más que mi mamá Dale las gracias ¿Qué más te dice? Éramos tantos Que yo creo que mi mamá No tenía ni tiempo Recuerda No analices Evita analizar No razones Solo revisa la información que llega Porque es bien importante Solo cuéntame la información que llega Para ver cuál es el mensaje De tu mente inconsciente Mira No Sí No 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 ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Que en medida de lo posible retiren las enfermedades ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué te muestra? Dice que estaré bien Dice que estaré bien ¿Y cómo te las está quitando? ¿Pidió autorización a la luz para hacer eso? Pídele que lo haga Es bien importante que primero pida autorización O mejor aún que por favor te lleven al origen del problema Al origen de la alergia De la hipertensión Que te lleven al origen De no poder levantar la voz Pídeles que soliciten autorización ¡Gracias! 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 ¿Qué hace? ¿Y cómo es? No sé ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? No sé ¿Y cómo es? ¿Qué están haciendo ahí? Platícame para saber ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y ahora dónde estás? No sé ¿Está frío? Está frío ¿Hay algo que te llame la atención ahí en esa oscuridad? ¿Alguna luz? Un espacio que parezca cerrado, abierto Siéntelo ¿Y qué está frío? es como si flotara como si flotara bien así es como la mente interna empieza a buscar información, archivos ahora permite que tu mente interna te llegue a ese momento a ese lugar donde se inicia la alergia al sol la hipertensión arterial las enfermedades que detienen y que dañan tu cuerpo uno vas más profundo un poco más y más profundo dos cien veces más profundo y tu cuerpo muy pesado muy pesado muy, muy profundo tres ya estás ahí ubícate en ese momento donde se generaron las enfermedades se encuentran y Y cuéntame ¿Dónde estás ahí? ¿Qué está sucediendo? 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 ¿Una escena en Francia? ¿Parece una época antigua o reciente? ¿Cómo antiguo? ¿Cómo antiguo? Ajá ¿Qué está sucediendo? Las mujeres usan vestidos largos ¿Quieres hablar un poquito más alto? Las mujeres traían como falas o vestidos largos Una escena en Francia, mujeres de largo ¿Qué año llega a tu mente? ¿En qué año estás? En 1782 ¿Ahí eres hombre o mujer? Mira tus pies, tus manos Mujer ¿Eres joven o vieja? Joven Y dime, ¿sientes que tu salud es buena? ¿Y a qué te dedicas ahí? ¿Y a curar? ¿Y cómo curas? Con hierbas Con hierbas Pero el hogar es como muy sucio El hogar es muy sucio La gente no es limpia Entonces, ¿tú curas ahí? Sí Muy bien Y dime, ¿cómo cuántos años tienes? 30 30 30 años ¿Me quieres repetir en qué año estás ahí? 1782 Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Charlotte ¿Tú curas con plantas? Con plantas Y recomendando la higiene ¿Y recomendando qué? La higiene La higiene Bien Charlotte ¿Qué puedes curar con plantas? ¿Quieres preparar algo Para las enfermedades que tiene Ana María? Sí Bien Entonces, por favor, hazlo ¿Qué puedes curar con plantas? 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 Gracias. ¿Y qué está haciendo? Muriendo unas plantas que están cerca. Y preparando unos tés. ¿Eso es para ti? Sí. ¿Es para que Anemaria sane? Sí. Maravilloso. Tienes IT��. Bien. No, no, no. No, no, no no no. Eso es para ti y preguntarles también cómo son rítios. Dye, quitado. Oye. ¿Tienes bien? Vale, Tienes bien. F recurso YouTube. Gracias. ¿Qué hace? Además de estar moliendo plantas y preparando infusiones. Me da a beber el té. Me da a beber el té. También mojó en el huevón y me lo paso por la cara. Muy bien. ¿Qué hace? Pláticamente todo lo que está haciendo ahí para mi aprendizaje. Agarro unas plantas que estaban secas. Agarro unas plantas que estaban secas. Les quito las hojas. Miren, tres plantas diferentes. Y las mezcló. Las molé un poco. Las molé un poco. Me dijo que me las iba a tomar. En una hojita blanca preparo también. Y me lo da a tomar también. Y me lo da a tomar también. Es lo que me da a tomar. me servirá para mi piel que también te servirá para tu piel si te está dando a tomar esos tés si muy bien cuando haya terminado charlotte me dices para que continuemos revisando esa vida vamos a ver que más sucedió bien ahora entonces démosle las gracias a charlotte gracias charlotte yo también yo también te las doy ahora Ana María vamos intégrate nuevamente a esa vida de charlotte de mil mil ochocientos mil setecientos ochenta y dos bien ubícate ahí y vamos a revisar eventos importantes en esa vida vamos a ir avanzando poco a poco y vamos a ver de esa vida de charlotte en Francia que está afectando la actual la de Ana María uno solamente fluye avanza dos más profundo busquemos un momento importante y tres y platíqueme ahora qué está sucediendo hay mucha gente en la plaza hay mucha gente en la plaza ahora cuántos años tienes ahí 30 30 30 años se adelantó en el tiempo o se atrasó estoy igual ok en el mismo tiempo bien ahora veamos para qué te está mostrando la plaza seguramente que algo importante te tiene que enseñar hay ratas hay ratas hay ratas al parecer son tiempos difíciles cierto sí ratas suciedad enfermedad sí carlo tú tienes familia me refiero hijos y dime ahora qué estás haciendo ahí en esa plaza como si estuvieran preparando el cabal el qué como si fueran a colgar a alguien como si fueran a colgar a alguien hay mucha revuelta ahí en la plaza mucho movimiento hay mucha gente que se montona tú estás ahí viendo eso no me gusta no me gusta van a colgar a alguien tú estás desde lejos viendo o cerca no estoy cerca a la gente a la gente le gusta a ellos a mí no y por qué van a colgar esa persona Charlotte sabes de qué se le acusan parece que está ahí cerca pregúntale de qué se le acusa de ladrón de ladrón de ladrón es un muchacho joven es un muchacho joven y qué ha robado comida comida porque lo hace ya lo han colgado ahora charlota adelantémonos en el tiempo vamos a buscar otro momento ahí en esa vida vamos a buscar otro momento y pláticamente qué está sucediendo ahí adelántate un poco en el tiempo y cuéntame menos otro Vivo sola Es como un bosque en el que consigo mis hierbas Es como un bosque en el que consigo mis hierbas Bien, ¿y ahí cuántos años tienes? 50 50 años La gente me tiene desconfianza ¿Y por qué desconfian de ti? Por si acuerdan de ti Bien, ¿hay algo más que me quieres contar de ahí? Me quieren quemar Me quieren quemar ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque dicen que soy bruja Dicen que soy bruja ¿Y qué haces tú ahí, Sherlock? Vivo sola, pero no le hago daño a nadie Ajá No tengo familia Vivo sola, no le hago daño a nadie Yo tengo familia Ajá No tengo más abandos Ajá Tengo miedo Tengo miedo Muy bien ¿Mueres ahí, Sherlock? ¿Mueres ahí, Sherlock? No ¿Y cómo mueres? ¿Y cómo mueres? Me quemaron ¿Te queman en la hoguera? Sí Me arden los pies Ana María Congela esa imagen Deténla ahí Y revisa De esa muerte Que afectó Tu vida actual Proyectala en una pantalla mental Así, grandota Ahí Siéntate en una butaca Igual que como si estuvieras en el cine Ve hasta atrás Y desde ahí puedes apreciar mejor Revisa Revisa De esa muerte Que afectó La vida actual De Ana María Veamos Alguna enfermedad Alguna emoción Revisa Y cuéntame Mi alergia al sol Mi alergia al sol ¿Por qué al sol? Para mi aprendizaje ¿Me quieres platicar un poco más? No sé si el calor del obero No más Siento caliente ¿Qué otra cosa de la vida de Charlotte Está afectando La vida actual De Ana María El ardor en la planta El ardor en la planta de los pies Ajá Y me hace sentir triste Y me hace sentir triste Esa tristeza De esa vida de 1782 Tiene que ver con la tristeza Que actualmente tiene Ana María ¿O no? Ahora entonces ya tenemos dos cosas Ana María Al parecer la alergia al sol viene de ahí Y la tristeza ¿Te das cuenta? Ahora que eres capaz de recordarlo todo Ahora que toda esa información está disponible para ti Ahora sí Revisa qué más viene de la vida de Charlotte De 1872 No De 1782 De ahí de esa vida Y revisa qué más está afectando la actual ¿Alguna otra emoción? ¿Alguna enfermedad? Tómate tu tiempo Revisa y cuenta A mí me gustaba curar Ajá Y yo quería seguir curando Ajá Pero no me dejaron ¿Cómo así curar? Yo quería ser doctor Yo quería ser doctora Ajá ¿Y no te dejaron? Ajá ¿Quién? Mi mamá Ahora sabes entonces por qué querías curar Sí Bien Revisa qué otra cosa de esa vida Afectó Afectó esta Si hay algo más o no Bien Bien Dime ahora que ese cuerpo Se está quemando Ahora que ya murió Dime te vas Hacia la luz O ya estás ahí Voy hacia la luz Voy hacia la luz ¿Vas sola Charlotte? ¿O vienen por ti? Voy sola Voy sola ¿Se adiós? Más allá ¿Qué espera qué? ustado ¿Se adiós? Bien Lleve ¿Se adiós? ¿Se adiós? ¿Se adiós? ¿Se adiós? ¿Se adiós? ¿Se adiós? ahora que estás en esa dimensión de luz revisa esa vida y cuéntame que fuiste a aprender ahí gracias ¿y qué fue? que la gente julga a veces en salud ¿y eso fue lo que fuiste a aprender ahí? ¿y qué mensaje le quieres dar a Ana María que es tu misma esencia? que no prejuzgue a nadie si no sabe cómo son o qué hacen no prejuzgue a nadie si no sabes cómo son y qué hacen mira qué bonito ejemplo bien ¿te dice algo más? que debes seguir siendo buena persona si no importa lo que los demás opinan bien ayuda a la gente sin desconfiar ayuda a la gente sin desconfiar bien ahora sí ¿consideras que estás lista para regresar Ana María? ¿quieres dejar el pasado? ahora que te das cuenta que pasado está que ya no tiene ninguna razón ya no tiene ninguna razón de ser ni de estar ahí solo y específicamente para aprender para eso sí para eso sí es importante ahora yo voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa ya por la noche a tu lugar de descanso dormirás muy profundo profundo bien profundamente bien profundamente seguirá llegando información para ti toda para tu bienestar toda para tu beneficio en perfecta armonía todo ese aprendizaje lo recuerdas perfecto y claramente con todo detalle uno estamos regresando a la aquí y a la ahora dos seguimos regresando en total bienestar tres estamos regresando ahora vamos a alinear tus chakras armoniza llena de luz armoniza llena de luz en total bienestar armoniza armoniza llena de luz bien confortable sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida hoy aprendiste cosas nuevas hoy aprecias cosas nuevas armoniza llena de luz armoniza llena de luz también tenemos un chakra a la altura del ombligo armoniza llena de luz y tu sola armoniza llena de luz el chakra que está a la altura de los genitales ahí donde está el chakra base armoniza y también llena de luz en perfecta armonía en total bienestar bien confortable bien tranquila pero sobre todo muy feliz sabiendo que hoy inicia una nueva etapa un mundo de posibilidades seguimos regresando tres estamos regresando cuatro regresamos cinco despierta listo v se le pegaron las pestañas se le pegaron las pestañas pues quien la manda a andar así con pestañotas largas ojos coquetos que interesante muy interesante buen trabajo Ana María ahora te das cuenta de algunas cosas interesantes como de que ay que pesada siento mis pijas es que dijimos que se iban a poner pesados pero ya no dijimos que se iban a poner livianas nos quedamos en la pesadilla si nos quedamos en la pesadilla ahorita lo arreglamos que aprendiste dime que no hay como perdonar para sentirse bien ¿verdad? ¿qué logramos cuando perdonamos? pues eliminar un sentimiento negativo que nos hace más daño a nosotros que a los demás ahorita en este momento ¿estás sintiendo eso? sí bien entonces ahora te das cuenta que ese sentimiento te afecta más a ti los demás de cuenta se dan sí, seguramente tu hermano ya se le olvidó esa situación y no fue tan importante para él que estuviera ahí de gruñón exactamente y tú lo has traído desde hace 40 años sí, como 40 como una espinita clavada 37 y aunque realmente no fue la gran cosa no fue lo pero fue algo que te lastimó que te dolió tu corazón así fue todavía ni terminas de decirle cuando ya te está cortando el avión no sé y uno que es medio susceptible pues peor exacto exacto tú quisiéramos que hoy tú quisieras que hoy compartiéramos tu sesión en internet para que más personas entiendan lo que tú has entendido y comprendido hoy si me hago muy famosa luego pues es muy probable es muy probable que eso suceda pues si le borras la carita así nada le ponemos cuadritos para que no se note tu cara sí creo que es de mucho aprendizaje sobre todo porque te vas a una época muy antigua me estás hablando de Francia de una época donde había mucha suciedad ajá sí al parecer muchas enfermedades también sí ¿qué más? pues era lo que más me llamaba a mí la atención de la gente amontonada esperando ver como un espectáculo cuando iban a colgar a esta persona al ladrón ajá que realmente está robando porque tiene hambre exacto sí a mí no me gustaba ver eso porque el muchacho lo había hecho porque tenía hambre no era una mala persona pero como que la gente en eso se se divertía como eso de que al pueblo pan y circo exacto y a mí yo miraba a las personas como de espaldas mirando hacia donde lo iban a colgar como que tú estabas lejos sí yo estaba atrás de ella ¿quién te acusa o por qué? ¿cómo es que? culpan a Charlotte de ser bruja porque curaba y con hierbas con hierbas ajá pero era solo eso no hacía otras cosas pero como en ese tiempo no había mucho de de médicos ni nada tenían la idea de que esas cosas eran malas no sé quién me acusa pero yo tenía miedo porque era muy fácil que por cualquier cosa la gente fuera a parar a la horca o o a la guillotina ajá ajá no sé no sé quién me acusó pero ¿van por ti? ¿a tu casa? ¿al bosque? ¿es ahí donde vives? yo vivía en una casita en el bosque ¿van por ti hasta allá? ¿o ya ves la escena cuando te están poniendo para quemarte? pues más que verla era como que la estaba sintiendo porque sentía un ardor y ahorita ya no lo siento sentía un ardor en la planta de los pies y ese es un problema que yo tengo desde hace tiempo tenía tenía recuerda tenía ahora sabes de dónde viene ajá entonces ya no tienes por qué tenerlo porque cuando tú recuerdas tu alma tu espíritu hace una diferencia hace la diferencia entre la vida de Charlotte de 1782 y la vida de Ana María de esta actualidad entonces todos los síntomas y las situaciones que ella tiene se quedan allá en esa vida y se dividen de esta por eso es importante hablar en pasado si no entonces volvemos a traer el síntoma entonces cuando vamos a acabar ok pues sí mueres rápido siento es rápido pero como que como que percibo mi piel ampollada y eso yo creo que viene a colación con yo con unos minutos que ando en el sol me salían ronchas tenía que andar con el bloqueador o cosas así pareciera entonces que de allá viene esto ¿no? te das que entender toda esta información esta Ana María va a seguir llegando conforme vaya pasando el día la noche por eso es muy importante que no te distraigas ok no te distraigas empieza a revisar más información y con el solo hecho de recordar sigues recibiendo como ahorita te das cuenta aunque ya saliste del transigmático de todas maneras ese archivo ya se abrió entonces por eso es bien importante que no te distraigas para seguir recibiendo y entender más cosas eso es lo importante y me valió la pena tu tu sesión y sabe que yo de joven yo deseaba ser enfermera o ser doctora pero en aquellas épocas mi mamá nos dijo no pues es que no hay dinero o secretaria o maestra y eran las únicas dos opciones que nos dio y en aquellos tiempos casi le teníamos que pedir el permiso a mi papá para ver si nos dejaba estudiar ahí es donde entraron mis primas y mis tías entonces dije no yo entro a estudiar y si mi papá dice algo pues le voy a hacer a mi tío para que se arregle con él era su hermano y no no dijo nada pero pero me limitaron en ese sentido pues pero ahora ya no tienes por qué limitarte porque tienes una edad excelente como para seguir estudiando lo que tú quieres lo que se me antoje por lo pronto en inglés quieres decir la fecha de hoy por favor 27 de octubre de 2018 ya estamos en la ciudad en mexical y baja california mira cuánto tiempo crees que ha pasado una hora y 15